Hola, Amar. Hola. Buenos días. Huele rico, ¿no? ¿Qué está? Eso, un pastelito recién salido del orden. Perdón, quiero ser el primero en probarlo. Oye, mamá, ¿podemos hacer una fiesta de despedida aquí en la casa? Es para Nico. Ayer dijimos que no íbamos a empezar con las fiestas, Luna. Bueno, pero si ayer no hicimos ninguna fiesta. Ah, dale, mamá, no seas mala onda. Sí, por favor. Di que sí, por favor. Bueno, a ver. Sí, la condición. Que sea temprano, chicos, por favor. Y que dejen todo ordenado, Luna. Bueno, a ver, espérate, ahí ponte de acuerdo porque ya son dos condiciones, ¿eh, mamá? Luna. Bueno, está bien, mira. Te vamos a prometer todos que vamos a dejar la casa súper, súper limpieza. Así como si nada hubiera pasado. Así, bueno, brillante. Así quiero ver. Así sí, ¿eh? Va. Gracias, mamá, en serio. Chicos, entonces tenemos que llamar a todos los del roller para que vengan. Sí, de acuerdo. Sorpresa, ¿eh? Para que no se les haga algo. Tienen que venir todos, es verdad, todos, ¿eh? Todos, todos, todos. Ambar, Ambar. Tú también, ¿eh? Puedes invitar a quien tú quieras. Ajá. Sí, ya lo sé. Mateo, ¿estás bien? ¿No dormiste o qué te pasa? No, sí, estoy bien, por suerte. Bueno. Bueno. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, mejor dicho, buenas tardes. Creo que soy el último en levantarse. Otro al que se le pegan las sámaras. ¿No? Entonces, los amigos de mi prima están viviendo en mi casa. No lo puedo creer, Ambar. O sea, literalmente se quedaron sin casa y no tuvieron de otra que pedirle refugio a Luna. Y la casa de Luñita es también la casa de Ambar. Y eso no me hace gracia. Ya me di cuenta. ¿No será que tienes miedo de que uno de sus amiguitos te quite a tu novia? Eso no va a pasar, Emilia. Y es un horror estar viviendo con tanta gente en una sola casa. Sí, la verdad, a mí no me gustaría nada estar en tu lugar. Y bueno, ¿pero qué querés que haga? Luna es una consentida, chicos. Los papás le dejan hacer todo lo que ella tenga ganas de hacer. Si Madrina estuviera acá, esto no estaría pasando claramente. Encima, nos dejan de tener cosas como si fuese un hotel. ¿Y tú también vas a estar a la fiesta de Luñita y sus amigos? Ambar. ¿Y en qué te quedaste pensando? En lo que está pasando, Benicio. ¿Cómo que me voy a quedar pensando? Estoy en shock con todo lo que estoy viviendo. Sí, pronto. ¿Es en serio, Ámbar? O sea, ¿no puedes controlarte al menos un poquito por respeto a tu novio? ¿Controlarme? ¿De qué estás diciendo? Pues, ¿cómo te le quedas viendo a Simón? Ay, no, Emilia, por favor. O que a ti ya ni siquiera te importa que él se dé cuenta. Mi corazón hace wow, 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 cuando te tengo aquí, solita pa' mí. Mi corazón hace wow, wow, cuando te tengo aquí, solita pa' mí. Mi corazón late por ti, así. No, 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 pero la quería agarrar yo, en serio. La agarré antes yo y aparte todas son iguales. No, no, no. No, no son todas iguales porque si te fijás, esa está bastante más tostada. Me la puedo quedar. Bueno, y si no te la doy, ¿qué? ¿Vas a hacer otro barrinche? Ahora que dices mi casa, te conviene llevarte bien conmigo, Simón. Ah, sí. Aquí yo creo justo al revés. Yo creo que a ti te conviene llevarte bien conmigo porque yo soy el invitado, ¿o no? Y a los invitados hay que tratarlos bien, ¿o no? Claro, claro. Yo puedo tratar muy bien a mi invitado de honor si me da la tostada. Por favor, en serio, me la quiero comer de verdad, es la que más me gusta. ¿Y si no qué? ¿Me estás desafiando vos? No, ni Simón, de verdad. No te la voy a dar. Buen día. ¿Qué onda, Pedro? Buenos días. ¿Descansaste? Buen día. Sí. Esa almohada es increíble. Es increíble. Igual se le extraña a Nico, ¿no? Es raro no verlo, no hablar con él. Sí, yo también lo extraño. ¿Y Mateo? Se fue con su papá, ¿no? Iba a hacer unos análisis de no sé qué. ¡Ambar! Permiso. Me voy a ir. No veo después. ¿Qué onda con Ámbar? ¿Qué onda? ¿De qué? Simón. ¿Sabes qué es importante? Tenemos que saber qué vamos a hacer con la rola, hermano, Pedro. De verdad. Tengo ni idea esa. Sí, hay que coordinar. ¿Te querés divertir un rato? ¿Qué estás pensando? ¿Simón? Sí. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué necesitan? No creo que tú quieras algo dulce porque después de lo que me quitaste en la mañana... No. No tengo otro pedido para hacerse. Bueno, dígame. No, alguien está preguntando por ti en la puerta. Ok, ¿te atiendes a las chicas? No, es que Simón no te puedes ir a ningún lado porque estás en el medio de un pedido. No vas a ser tan poco profesional e irte, ¿no? Pedro, ¿sabes qué? Alguien me está buscando afuera. ¿Me ayudas a checar quién es? Dale, ahí voy. Gracias. Gracias. Ok, ¿quién necesitan? Quiero un jugo de arándanos con naranja. No, no, mejor arándanos con manzana. Yo creo que va a quedar mejor. No, ¿sabes qué? Creo que naranja era buena idea. Sin naranja era mejor, ¿no? O fresa. Fresa. Yo creo que naranja va a quedar mejor. Ok, chicas. Decidan lo que quieran y me avisan cuando ustedes no están ok. No hay prisa. Chicos, les presento a una amiga de Hada. Hola, soy Emma. Hola.